Paseando una vez por el malecón, extasiada me quedé Al ver una flor perfumando el río, era angelical como el azar Y corría y corría, buscando el horizonte se perdía La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños cuando te recuerdo triste Voy al malecón para ver si el río cambia la corriente Y vuelvo a ver mi flor Y vuelvo a ver mi flor La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños cuando te recuerdo triste Voy al malecón para ver si el río cambia la corriente Y vuelvo a ver mi flor Muy feliz Música Gracias por ver el video. Cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor.